Ahora que Laura Zapata se está postulando para el Sindicato de Actores de México, Alfredo Adame salta como una fiera para advertirle a muchos. Dios nos libre de que caiga la Andy en manos de Laura Zapata. Dios nos libre. Es otra mala persona, muy mala persona, malintencionada, insana mentalmente. Por eso yo digo, Pita Amor no ha muerto. O sea, insana mentalmente, perversa, malévola. Alfredo es de los que cree que el secuestro de Laura Zapata y su hermana Ernestina fue algo planificado para sacarle dinero al esposo de Thalía. A mí me queda muy claro. Yo tengo como amigo al comandante de la unidad antisecuestros y todo. Y claro, claro que fue un autosecuestro. La soltaron a ella primero, acuérdate. La soltaron a ella primero. Y a negociar y todo el rollo. El cuñado, Tommy Motola, está plenamente convencido. La hermana, Thalía, según entiendo, está plenamente convencida de que fue para sacarle dinero. Alfredo también se pone del lado de las hermanas de Laura y las entiende cuando no quieren lidiar con ella y los asuntos de su abuelita, doña Eva. Por algo las hermanas no querían negociar con ella. ¿Por qué? Porque la conocen. Porque la conocen. Si tú tienes un hermano y sabes que es un tracalero, un mitómano, mentiroso, peleonero, ta, 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 pues mejor ni le entres o no. Mejor, ¿no? Entonces, yo apoyo a Thalía, apoyo a las hermanas y a Laura Zapata no le doy ningún crédito. Ni absolutamente nada. Una persona que hace las cosas, yo ya la vi actuar, conmigo se llevaba bien y yo la saludaba educadamente. Entramos a la obra y me di cuenta la clase de persona que es. Además de sus problemas de tomarse dos botellas de tequila durante las funciones de teatro. Por último, miren la opinión de Alfredo acerca de las constantes broncas de Laura con sus hermanas, incluyendo en ocasiones a la mismísima Thalía. Pues porque nunca llegó, no le pisó ni los talones a la hermana. Entonces, pues esa ha sido, esa es su frustración, su amargura y su complejo y su envidia. No le llegó ni al dedo chiquito a la hermana Thalía. Y entonces, pues siempre, siempre ha querido. O sea, llegó la hermana y le comió el mandado. O sea, ¿por qué ella nunca fue la gran estrella ni nada? Nunca fue una gran estrella, nunca fue nada. Es una muy buena actriz, nada más. Canta bien, sí, canta bien, pero pues no fue la gran cantante ni nada. Y llega la hermana y se convierte en una superestrella, que es Thalía. Y además, se casa con un hombre exitosísimo, con un talento increíble para hacer estrellas, para hacer música, para todo. Pues imagínate lo que ha de sentir. Acuérdense que la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Y cuando uno tiene éxito, aguas, ¿eh? Tienes que andarte cuidando las palas y por todos lados, andar bien por todos lados, porque ahí anda el complejo, la envidia, la frustración, la amargura. Y otra cosa que es muy clara, el éxito envenena. Y Thalía tuvo un éxito inusitado y lo sigue teniendo. Tiene un éxito increíble y la hermana sigue sin ser nadie. Una actriz de medio pelo.